Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Yo soy Gonzalo y él es Juan Marcelo, somos los que estamos a cargo del boxeo. Él es boxeo profesional y está siendo su arma entrenadora como yo, que yo estoy estudiando. Y bueno, yo voy a pasar a explicar el programa del día viernes, cómo se va a llevar a cabo la velada. Y bueno, ya quedamos con las puertas abiertas para hacer uno en enero o febrero, pero con todos los boxeadores nuestros, algo a Mateo, porque ahora no llegamos con los papeles para que peleen en forma a Mateo. Así que lo vamos a hacer con boxeadores del Club Colón y nosotros vamos a hacer dos exhibiciones con los boxeadores nuestros. Nos es encantado tener a dos personas que nos representen, pero bueno, esas cosas demoran y bueno, yo creo que no usan las cosas bien. Así que, bueno, yo les voy a pasar el programa, ¿puede ser? La primera pelea, a Mateo, lo van a desarrollar Alexis Mesa versus Juan Corrales de Colonda, en los 64-2, a 3 rounds. Segunda pelea, Joel Leyes, del Club Atlético Colón, versus Miguel Adesinar, en los 60-2, a 3 rounds. La tercera pelea, también a Mateo, Nicolás Vera, del Club Atlético Colón de Santa Fe, versus Lucas Quiroga, de Rafaela, en los 60-2, a 3 rounds también. Y la cuarta pelea, a Mateo, Diego Ramírez de Colonda, versus Iván Díaz de Rafaela, en los 70-2, a 3 rounds. Y como justicia del postre, las mejores peleas, que son las profesionales, a 4 rounds, en categoría Ligiano. La van a disfrutar el 10-0 de Colón de Santa Fe, versus Mauricio Facuña, de la ciudad de Colón. Los esperamos a todos, a toda la gente de los alrededores, y sobre todo a la gente de San Carlos Centro. Gracias a los intendentes, pueden disfrutar de un evento, que les aseguro que es muy caro, y lo pueden disfrutar gratuitamente presentando el DNI. Les pedimos que traigan el DNI, porque nosotros no vamos a estar en la entrada. Así que, bueno, los esperamos a todos, y esperemos sea un éxito, como lo fue que hicimos hace un año. Y bueno, los esperamos a todos. Juan, buenas noches. Mi nombre es Juan de Adama. Soy boxeador profesional, del año 2003. Yo estuve peleando en varios lados acá del país argentino, ¿no es cierto? Soy muy amigo de Maidana, incluso ahora le propuse venir a ver el 21, y me dijo que no podía venir, que para la próxima pelea que haríamos, a lo mejor en febrero, me preguntó si yo ahí iba a pelearle, que capaz que sí, bueno, entonces en esa él me aseguró de venir acá, porque tenemos una amistad grande con Maidana, y bueno, él está contento que yo vuelvo otra vez al ritmo, ¿cierto? que él, todo lo que hagamos para el museo, es la joya de Adama. Sí, ¿cómo es? Agradecerle a la Cruz Central San Carlos, a la mutual de Cruz Central San Carlos, y a Omar Príncipe, que quiere hacer la municipalidad, hacer el fundamiento de este manígrafo. No sé si a mí quiere... Les quiero aclarar, vuelvo a reiterar que lo graben, lo pasen, lo difunden, todos los locales, la gente de la ciudad, tienen ingresos de sin costo, gratis, mostrando su DNI, me parece que es un apoyo bárbaro a eso, y bueno, tratar de no olvidarlo, para evitarle simplemente que tengan que volver a buscarlo. Es importante hacerlo, porque creo que entre todos sumamos para hacer un evento lindo, y como siempre, el presidente decía acá, el señor Vinasi, de entrada, bueno, habrá que tapar algunos pequeños errores que se puedan cometer, como una pequeña falta de experiencia en muchos temas, pero el motivo es darle continuidad y justamente lo que hacemos nosotros es el seguimiento de la actividad, Gonzalo lo sabe muy bien, y algún día puede llegar a tener nuestro gimnasio acorde para poder hacer otras actividades ya en nuestro club, que hoy dependemos de estar en otro lugar. Nuestra premisa como dirigentes es tratar de llegar, lograr un ámbito para que ustedes estén adecuados, saliendo de lo que hoy estaba en el predio de la rural. Así que bueno, vuelvo a reiterar, 21 horas, lo lindo del boxeo, y uno sabe muy bien que le gusta el boxeo, como en mi caso, no son eventos muy habituales en la zona, y eso hace que se mueva la gente. Ver realmente boxear en vivo no es lo mismo que ver la televisión. Así que aprovechen una velada pulita, nuestro gimnasio va a estar a full, considero, y bueno, vengan a disfrutar de lo que es la actividad del deporte de boxeo. Gracias. Gracias.